El ministro de Alimentación Rodolfo Marco Torres sostuvo una reunión con el equipo de Mercal con el fin de evaluar los avances del Centro Empaquetado de Alimentos para los CLAP. A través de su cuenta en Twitter, Marco Torres señaló que durante el encuentro lograron afinar detalles que permitan fortalecer la organización en la distribución de alimentos. De igual forma destacó que en la mesa de trabajo también se conversó sobre el reimpulso y reordenamiento de la distribución equitativa de los artículos de primera necesidad.